¡Que vive el Día de las Madres! ¡Que viva! Para todas las madrecitas de Don Cagón y del mundo, con cariño En especial para el día de linda con amor Así es, y con mucho amor para María Alina Para que baile, para que goce, en el Día de las Madres Y con mucho cariño grande, para familia Quispe y Patito Vivian y Raquel en España Madrecita, te vengo a mandar a felicitar Este fin de día tan grande y especial Madrecita, te vengo a mandar a felicitar Este fin de día tan grande y especial Porque en la madre, en la madre, en el hogar La madre y con parámenes crucé Porque en la madre, en la madre, en el hogar La madre y con parámenes crucé Reina y madre en el hogar ¡Que siempre se sienta río que me dañó! ¡Que siempre se sienta río que me dañó! ¡Que siempre se sienta río que me dañó! Esta linda canción para bailar y gozar Ignacio Quispe, Rosita y Joaquín con presencia Madrecita linda, te vengo a domesticar Porque tú eres la reina y madre de nuestro hogar ¡Así! ¡Que viva todas las madres! ¡Que viva! ¡Así! ¡Que bailes y que te goces! ¡Uy! 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 ¡U! 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 Madrecita, te vengamos a felicitar En ese un día tan grande especial Madrecita, te vengamos a felicitar En ese un día tan grande especial Porque la marina es madre de nuestro hogar, una madre incomparable de nuestro ser Porque la marina es madre de nuestro hogar, una madre incomparable de nuestro ser Esta linda música para bailar, si señor 360 días de cada año, es nuestra barra y que trabaja sin traspasar 360 días de cada año, es nuestra barra y que trabaja sin traspasar Aquí estamos toditos los que te queremos, en vida mismo te regalamos una flor Aquí estamos toditos los que te queremos, en vida mismo te regalamos una flor ¡Viva la madrasita! ¡Viva! Aquí estamos toditos los que te queremos, en vida mismo te regalamos una flor Aquí estamos toditos los que te queremos, en vida mismo te regalamos una flor Y para todos los que tienen madre, así no tengan la guardia ¡Sí señor!